¿Qué había Eduardo Berastegui contra los terroristas de la Agenda 2030? Hay señales. Gran revuelo causó el ex-actor y productor cinematográfico Eduardo Berastegui, aspirante presidencial independiente en redes sociales, al abordar de una manera singular la Agenda 2030. En su cuenta personal de ex, el también ex-cantante subió un polémico video con el mensaje Miren lo que vamos a hacer a los terroristas de la Agenda 2030 del cambio climático y de la ideología de género. En el material Berastegui vestido de negro porta un arma larga y dispara hacia un blanco en diversas ocasiones. Los comentarios en redes sociales contra el aspirante presidencial considerado de ultraderecha no lo han dejado bien parado, con calificativos como fanático religioso. En un reciente mensaje en redes sociales señaló que tanto Claudia Chainbaum, aspirante a Morena y sus aliados, y Xochitl Galvez, del Frente Amplio por México, tienen una agenda pro-aborto y en realidad son lo mismo. Incluso apuntó que el PAN había traicionado a su militancia al elegir como candidata a un marxista, que representaba todo lo contrario a los principios de acción nacional. La C y la X son pro-aborto, las gemelas apoyan la ideología de género, las infancias trans y las terapias de conversión, manifestó Berastegui. La X y la C no son oposición entre ellas, son lo mismo, la verdadera oposición somos la mayoría absoluta del pueblo mexicano, que ya estamos cansados de los mismos de siempre que dicen que son la solución al problema, cuando el problema son ellos. Sobre el tema del aborto, Berastegui ha manifestado que es un crimen, 100% de amor, atención y protección a todas las mamás y a sus hijos, 100 años de cárcel a todos los que matan bebés por medio del crimen del aborto, y habló de los médicos que saben muy bien que hay vida. Habló de la industria del aborto que se enriquece con la muerte, que vivan todos los bebés por nacer, que vivan todas las mamás. ¡Viva México! Escribió. Pero cuéntanos, ¿tú qué piensas?